Vecinos del fraccionamiento a la floresta en Puerto Vallarta padecen deficiencias en los servicios de energía eléctrica y recolección de basura. En lo que respecta a la recolección, debido al horario en que pasa el camión, los vecinos tienen que sacar su basura fuera de los tiempos establecidos, ya que sus jornadas laborales les impide sacarla a tiempo. Al respecto habla Julián Montero, vecino de este fraccionamiento. Dejan la basura en medio de la calle y es una problemática muy grande cuando llueve y cuando se acumula la basura de que no llegue a pasar un día. ¿Por qué? Porque está atravesada la basura en las esquinas. A esto se suma la basura que generó el huracán Lidia y que a mes y medio de su paso en Puerto Vallarta no ha sido retirada por el personal del Departamento de Parques y Jardines Municipales. Así lo denunció Armando Arriola, vecino del lugar. Pasan más seguido a revisar los parques para que se lleven todas las ramas, las hojas. Todo lo del huracán no se lo han llevado, está tirado. Otra de las problemáticas de la zona es la falta de alumbrado público, sobre todo en el parque del fraccionamiento, provocando que surjan actos de vandalismo, manteniendo en constante alerta a los vecinos. La falta de alumbrado en el área verde, aquí no hay buena iluminación y se presta a ser actos vandálicos. Casi no pasa la policía ahorita. Necesitan que hagan más recorridos más seguidos, o sea en el día también, porque más pasan una vez y ya los tienen checados. Los vecinos esperan que pronto las autoridades municipales solucionen los problemas que aquejan al fraccionamiento, pues no quieren que estos se agraven. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para UDG TV, Canal 44, Carla Paez.